¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas. En este caso aquí drop y hoy volvemos a por skins que nadie sabe que existen. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, chicos y chicas, os llevará a dos sorteos. Porque atención, tenéis solo unas horas para participar en el sorteo que estáis viendo en pantalla. 1.202 dólares. ¿Cómo podéis participar? Usando el código BLACK y depositando 10 dólares. Oye Black, 10 dólares es demasiado. ¿Hay algún sorteo más barato? Como veis chicos y chicas, este Bowifade con tan solo 5 dólares y el código BLACK. Simplemente le dais aquí y como veis aparece en pantalla. Además, además os da un 10% extra en vuestro depósito. Y como veis, formas de depósito. Skins, tarjeta, Paypal, G2A, criptomonedas. Tenéis una barbaridad. Y también os recuerdo el sorteo de TikTok que acaba este domingo de un Flipknight Doppler a toda la gente que me siga. Es así de sencillo. Así que nada, vamos al lío. Como veis, nuevo evento, chicos y chicas, que queda ya muy poquito tiempo que se acabe. De hecho, en estas cajas, chicos y chicas, os dan, como veis, gemas. Estas gemas os dan posibilidades de canjear cartas. Y como vais a ver, chicos y chicas, por 200 gemas, ¿qué skins os dan? Skins que están entre 0 y 1 dólar. Nunca me han dado más, ¿vale? Las de 1.000 os dan, si no me equivoco, skins cercanas al dólar, 2 dólares. Ahí está la cosa, ¿vale? A partir de las 4.500 gemas, serán como 5 dólares, como vais a ver ahora mismo en pantalla. 4,95, 6. Ahí está la cosa. Y las de 27.500, que ya tenéis que abrir un montonazo de cajas, son las que más compensa porque, como veis, van de 30 a 50 dólares. De hecho, un día me dio bastante. Así que simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Vamos a abrir, si os parece bien, estas cajitas aquí. Venga, vamos a empezar por la deck. Vamos a abrir 5 de las 3 mejores cajas, desde mi punto de vista. Ahora, empezamos con la primera, que nos da una Casimov, y poquito más, la verdad. 50 dólares y hemos invertido 72, no ha ido demasiado bien. La del tesoro en streaming, que abro cajas en streaming, por si no lo sabéis. Mucha gente me la recomienda. A mí, personalmente, no es que me haya ido increíble, pero vamos a ver ahora mismo, son 78 dólares de 87 invertidos. Estamos perdiendo en ambas cajas. Vamos a por la última, esta de 40 dólares, sí que me ha dado beneficios. En streaming, al menos, y también en las aperturas que hemos ido haciendo aquí. Es que fijaros con estas dos, ya he culminado, ¿no? Son 180 dólares de 195. ¡He palmado 15 dólares en cada una! En fin, pero desde mi punto de vista, como digo, esta es la mejor. Batallas, parece que no hay interesantes, no hay de valor elevados. Así que, nos vamos aquí. Han puesto una caja de Hermes. ¿Eso no es una marca de bolsos? Yo estoy de los bolsos, chicos. Venga, va. Vamos a ver qué nos puede dar esta caja. La M4, bueno, 28 dólares. Nunca la he abierto. La voy a abrir otra vez más, a ver si da algo más de vidilla. Oye, la Emperatriz está bien, 58 dólares. Como veis, con la Sigmófi, la Emperatriz te doblas, ¿eh? Y una última apertura, y ya vamos a las cajas caras. Las cajas interesantes, a Fronza y Misty. La Redline va a dar bastante dinero. 41, bueno, no sé. En algunas te doblas, podéis darle un try. Vale, vamos a la Cobra. La Cobra nunca falla, chicos y chicas. Es una caja que me encanta, porque cuando da el pelotazo lo da a niveles bestiales. Eso sí, cuando te dan un skin entre dos cuchillos que valen cientos de dólares, la verdad es que te dan ganas de pegarte un tiro en los macasones. Venga, pórtate bien. Oye, una bajita en un estado no ideal, pero bueno, es ganancias. Venga, va, última vez que abra esta caja. Venga, va, 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 una Vulcan. Que va a estar por ahí el precio. Son, ¿qué? 80, 50, 65. Por ahí va a estar. Vale, nos quedan 340 dólares. No os preocupéis por el balance, porque ahora vamos a lo gordo. De hecho, voy a abrir 5 de estas. Es cara, la verdad. Son 50 dólares cada una, pero oye, si no está algo interesante. Hiperbestias, aquamarinas, 143 y he gastado 273. Pero bueno, está siendo un día catastrófico, ¿eh? Hay días como si hay que se ganan, hay otros días que se pierden, pero la madre que me puto parió. A ver, estas dagas están en el peor de saldo de los posibles, pero ganancia, ¿no? 80, menos mal. Joder, venga, chicos, vamos al lío. Vamos a por las skins que nos interesan. Skins que casi nadie sabe que existen. Y vamos a empezar, si os parece bien, por una skin que no pude sacar en el primer capítulo. Y me encanta, que es esta de aquí, chicos y chicas, que es la Orange Anolis. Una skin que es de colección, como sabéis. Y simplemente vale tantísimo dinero porque se utiliza para contratos. Porque bonita no es. Oye, no volvamos a empezar. Esta skin, o sea, será el cuarto upgrade. Y no os engaño que estoy intentando con esta skin. Y no sé qué pasa. Que no quiere venirse conmigo. Estaba flipando, estaba flipando. Pero mal que he puesto una de más porque si no se nos hubiera liado. Vale, tenemos la primera. Ahora hay una que personalmente me gusta mucho. Es cara esta, ¿eh? Que es esta de aquí. Tiene, como veis, una escorpión. Esta, si no me equivoco. Esta es una colección reciente. Pero hay una rosa de esa colección que todo el mundo es como que compra para hacer contrato. Pero todo el mundo pasa de esta. Es como que no es bonita, ¿no? Vale, solo se puede hacer 15... Vale, bueno, vamos a ver. No ha salido por aquí. Venga, vamos a intentar el 37%. Venga, va, a ver si tenemos suerte. ¡Ojo! ¡Lo conseguimos! O sea, esto sí que ha sido un pelotazo. Hemos ganado más de 140 dólares solo con esta. Agri, venga, venga, vamos. Vale. Ahora voy a enseñar para mí la skin más surrealista de la historia. Que es esta de aquí. Es esta de aquí. Es una Beagle que es básicamente como la del juego. Pero vale 120 dólares. De nuevo, es una skin de colección. Y por eso vale tantísimo dinero. Y por eso la estampada va a ser tan mayúscula. Madre de amor hermoso. Vale. Vamos a volver a intentarlo. Pero como digo que valga esta Deagle 120 dólares siendo tan similar, chicos. Pero es que es clavada, ¿eh? Clavada la hostia que me está metiendo en la página. Pero por favor. ¿Qué está ocurriendo ahí, chicos y chicas? Venga, va. Último intento. No le voy a dar más a la Pilot. Vale, le voy a dar un... Venga, 67, por favor. Es que ya va a ir otra vez a la izquierda. Cuando hago esta serie es estampada tras estampada, ¿eh? No sé cómo lo hago. No sé cómo lo hago, pero bueno. Vale. Por mi parte, creo que voy a acabar de ir por skins que sean tochas. De hecho, voy a sacarlas ya inmediatamente para evitar que me calienten exceso. Vale, aquí tenemos las tres skins que queremos. Ahora bien. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algún... Vamos a hacer una Grey Loco. Si se gana, se gana. Si se pierde, es lo que hay. Pero es que la estampada ha sido más yúcula, chicos. Lo voy a poner a la izquierda. Ha salido todo a la izquierda. Ha salido 50 veces a la izquierda y solo unas pocas a la derecha. Si ganamos este upgrade, básicamente recuperaríamos todo lo que teníamos en el balance y sacamos de beneficio todas las skins que hemos enviado al inventario. Si perdemos, lloramos. Así que espero que sea lo primero. Voy a llorar. ¡Qué día de mierda! En fin, chicos. Vamos a aceptar las ofertas de las skins que acabo de recibir. Y hay una cosa que no hice en el primer vídeo y os pido disculpas. Que es enseñar las skins que acabamos de sacar para ver cómo lucen a ser skins que, como digo, se ven muy, muy poquito in-game. Así que ahora vamos a verlas en el juego y a ver si nos alegran un poco. ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Vamos a ver cómo lucen las skins. La primera, como veis, quien la haya visto, por favor, ser honestos, decídmelo en los comentarios. No la he visto en mi vida. Luego tenemos la Deagle. ¡Qué ojito! ¡Qué ojito que tiene pegatinas! Oye, no queda nada mal, ¿no? Con las pegatinas yo creo que queda muy guay. Pero es que es básicamente como la de Selegal que tenemos en el juego. Y por último, chicos y chicas, esta Scout también con pegatina. Bueno, la gente ha estado artista, ¿no? Con las skins que hemos sacado. La verdad es que las pegatinas le quedan como el culo. El escorpión mola. Una auténtica barbaridad. Y ojito, bueno. El escorpión parece que está cogiendo la botella. No queda tan mal. Oye, estoy contento. Estoy contento con las skins que hemos sacado. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau.